hola a todos chicos y chicas aficionados a los videojuegos bienvenidos otra semana más a sandy 43 block hd hoy os traigo la cuarta entrega de gameplay de este juego también conocido como angel de tela 300 de ley que podemos ver en pantalla pues si dejamos la historia continuamos la historia perdón donde la dejamos con drake compañía en los túneles del metro londres y bueno qué decir ya habéis visto los gameplays de de gran turismo y de gran turismo y los enteros de uncharted la buena noticia de la vuelta de santi aunque sea parcial hemos visto el canal de los blogs si no habéis visto lo tiene en el vídeo suyo y bueno y continuamos la historia donde la dejamos miramos que comentar no si quieres hacer alguna sugerencia de gameplays dejarlo en los comentarios etcétera etcétera bueno aquí seguimos pistolita lo dejamos justo aquí aquí estaba yo me estaban disparando me acuerdo con los frangotilladores a ver es que es un poco falso no lo tengo que ver lo que pasa ahí vale vale han caído vamos si viene hacia mí si viene hacia mí es ir bien que hay vamos a recoger aquí al fin las patralletas hombre tampoco es difícil saberlo cuando lo ponen ahí qué malo soy chaval qué malo estoy jugando con otro otro marzo mi madre mía me gusta un montón apuntar ahora es cuando estoy echando de menos las puñeteras ganadas pero no las tengo que no sé por qué a la mierda joder otra vez ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tómalo! Ahí lo tienes sin quebrlo ni beberlo. No, desculpe dar el portagana. Yo soy de rifle. Ahí arriba es uno por cada uno. A la mitad. La verdad, perdonad, pero es que... Me está costando un huevo y parte del otro... Ahí. Tiro la cabeza por fin, por la defender, y otro tiro la cabeza. La verdad es que no me suele costar tanto los mandornos, pero no sé por qué me está costando tanto hoy. Ya estamos acabando. Como salga otro aquí, armamos. No, aquí estamos. ¡Para! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Atrás, atrás! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Este muevo está sin querer, robando el aire. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Arrenlo! ¡Vamos! 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 Lleva el tío y le dice... Pues tendrás que hacerme lo mismo porque ahora tengo que alcanzarlo. Ja, 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 ja. No, no tiene gracia. No sé. No lo olvido. Por el trabajo, bien hecho. Sí. Es que no vas a unirte a nosotros. Sí. Sí. El mapa lo demuestra. Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales. Siguió navegando rumbo a Arabia. Y aquí empieza lo interesante. ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee. ¿Quién es John Dee? ¿John Dee? Un consejero de confianza de la reina Isabel. Lo sabe todo el mundo. Sí, sí. Fue un gran matemático y navegante. Muy avanzado para su época. Probablemente él inventó eso. Estaba muy metido en el ocultismo. De una forma tenebrosa. Sí. Y firmaba las cartas a la reina con este símbolo, queriendo decir que era sus ojos. El primer 007. Mira, 007. Eso. No es tan relevante. Entonces fue John Dee quien envió a Drake a Arabia. ¡Cojo! Sí, eso parece. Isabel y Dee. Y Walsingham. Genial. ¿Pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del billón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence. Antes de que se convirtiera en Lawrence de Arabia... ¡Qué buena peli! Era arqueólogo. Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas. Y aquí está todo. Lo siento, chico. Me he perdido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Dane? Ya llegó a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volvía a Arabia sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas. La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes. Ubar, Irán de los Pinares, la ciudad de Bronce... Pero la historia siempre es la misma. Ah, una ciudad de incontables riquezas, destruida por Dios debido a su arrogancia y consumida en las arenas del desierto de Rugalhari. ¿Qué está? Aquí. Bueno, la parte de las riquezas incontables me gusta mucho. ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto. Y lo más importante es que la busca Marlow. ¡Alto! Espera. Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar, ¿por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio que le ocultó lo que encontró incluso la propia reina. No lo sé. Uy, perdona. ¿Qué has dicho? No, aguarda un momento. Si no recuerdo mal, la última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida, la cosa se puso muy fea. Sí, pero ahora jugamos con ventaja. Está claro, Drake solo tenía la mitad de las pistas. ¿Lorens tenía la otra mitad? Nosotros tenemos las dos. Y Marlow no tiene nada. Hay un problemilla. El desierto de Rugalhari tiene una longitud de 970 kilómetros. Hasta los beduinos procuran rodearlo. Aunque supiéramos dónde está, que no lo sabemos, moriríamos intentando llevarlo. No corras. ¿Ves estos símbolos? Sí. Parece escritura asabea. Es escritura asabea. Exacto. Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años. Pero de todos los lugares que investigó Lorenz, solamente todos tienen estos símbolos. Uno está en Siria y el otro en Francia. No, vosotros vais a Siria y nosotros a Francia. Si sabemos seguir las pistas, encontraremos la ciudad perdida. Estoy seguro. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno, se encuentra en mitad del desierto. Así que, en teoría, sería la mitad de distancia. La verdad es que no lo sé. Ya veremos. No hay que adelantarse a los acontecimientos. Exacto. ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vale, carajo. Vale. Vale, carajo. Vale, Franks. Dios. Les songs de la pachín. ¿Te acostumbras? Ah, déjalo. Toma todo. Dios, cómo se me va la pinza. De verdad. ¿Qué demonios es eso? ¿Un tronco? No. Parece que vamos a tener que seguir. a pie. ¿Qué? Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia. Bueno, parece que vamos en la dirección correcta. El Shatú estará por aquí. El Shatú. No está lejos. Ya. Vámonos. No está lejos. Bajo volumen. Y a comentarlo. Bueno, el que haya pasado este juego ya sabrá la parte en la que viene. El que no. Que esté sentado. Que vea. Porque, madre mía, cómo acaba. No quiero adelantar nada, pero... El final es increíble. Bueno, vamos por la fuente esta. Ah, no puedo ir. Merda. Ya no me acuerdo por dónde. Ya no me acuerdo por dónde. Bueno. Pues lo que digo. Ah, ya está el Shatú. Vamos, por aquí. Eso es. Como en las notas de Lorenz. Tienes que tener fe en Missouri. Bueno. Izquierda. No me acuerdo con este barrancó saliendo aquí en el mapa. No. Pues para. Para uno. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. Por aquí. Con cuidado. Bueno, lo que iba diciendo. Aunque se haya pasado el juego, sabe la parte que viene. El que no, va a flipar. O sea... Pfff. Cómo sé. No habrás vuelto a leer mis libros, eh, Suri. Puedes flipar cómo acaba. La parte del Shatú. La gracia. La mierda. Salta. Vamos, Suri. Venga, ¿qué esperas? Lo he soltado para ti. Sí. Sí. Ese es el problema. Más vieja imposible. Mira, Suri. Tu primer coche. Es un auto de 227. ¿Qué? ¿Qué es esto, PTT? Ahora te dejo a mí. ¿Quién era? Ya te digo. O sea, era en lo siguiente. Va a poner eso, ¿eh? El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. La torre cuadrada, que es... No está aquí. Allí lo encontraremos. Bueno, vamos a ver. Vale, cerrado. Ahora, ¿dónde cojones hay que ir? No, no, que está cerrada. No entraremos por aquí. Eh... Seguro que podré trepar por el agujero. Sí. Seguro que sí. Lo adivinaré. Te vas a sentar a esperar fumando. Sí. Pero no prendas fuego a nada. Ejindo a la puerta. Jajajaja. Guardar esa frase, porque... El gran desgracia. Jajajaja. Luego, lo del fuego tiene un significado. Alguien que tú vería siempre. Canalón. Lo del fuego tiene un significado después. ¿La ventana de ahí arriba? ay... No quiero cortarme. Este hombre se enfrenta a criaturas humanas, a neonazis, a nazis vivos en el primer juego, en el segundo, y no se quiere cortar, por un tétanos de mierda, cojonudo colega. Hola, la opinión en la cara, uff, estoy dispensando, este tío es malísimo, perdón, no voy a saltar ahí, donde hay que saltar es el otro lado, eso es, hacia allí, joder, macho, que cojones pasa, tío. Ahí, es casi lo mismo, pero se mete menos hostia, pero bueno, vamos ya, 13 minutos de gameplay, casi 14, a ver, a esa cerradura. He dicho cerradura. Vale. ¿Estamos bien? Vale, tenemos que llegar por el cható hasta el jardín, allí está la torre. Por aquí, ya está cerrado. Oh, Dios, mira que estás, idiota. Está hecho polvo, está hecho mierda. Las escaleras, el armario, está hecho mierda. Está cerrado. Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puedes subir? Lo intentaré. Yo creo que sí. Espera, esto valdrá. Me ha salido de la piel, majo. Allá vamos, debería funcionar. Debería funcionar. Cuidado ahí arriba. Todo está jodido. Esas arañas tienen una especie de poleas. Sí, así las bajan para limpiar. Tengo una idea. Cuidado, se va a caer del pecho. ¿Qué dices? Calla, anda. No me metas sustos, por favor. Uy, que se cae. Vale, ya estamos. Aquí, empujar. Vale. Allá vamos. Vale. Lo tengo. Allí. Entre. La pregunta es cómo. Vale. ¿Una máquina de palomitas? ¿Qué dices? No sé si averiguamos cómo llegar a esa zona. Lavadoras y toda la polla, tú. Pero qué cojones es esto. ¿Propuestamente los de las cruzadas o qué? Joder, Álvaro. Aquí. Voy a manejar un tipo de videojuego. ¿Por dónde he venido? Por ahí, por la cocina. ¿Y ahora dónde tengo que ir? No me acuerdo de dónde tengo que ir ya. Justamente tengo que ir aquí abajo. Sí, señor. Vale. A ver, consejo para los que tengáis el juego. Buscar siempre por los tesoros. Ahí está, dónde tengo que ir. Buscar siempre por las alas. Yo la verdad es que no soy muy fanático de los tesoros. Torre cuadrada. Parece muy vieja. Y tanto. Sí. Tiene el símbolo ahí. Y como la diario de nores. Sí. Tiene que ser. ¿Qué es eso? Gracias. Lo que iba diciendo. Buscar los tesoros. Pero bueno, no. Son dos tesoros por ellos. Cuidando esos dan. Aquí probablemente podría haber alguno. Pero no hay nada que brilla. Por lo tanto, no hay tesoro. Dan. Trofis por ellos. Aquí. Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Vamos. Ya está. Cuidado. Gracias. A ver. Y aquí. El primer puzzle. Que si mal no recuerdo. Es este. Bueno. Eh, Nate. ¿No es el mismo símbolo que había en la propia? Sí. Tiene que significar algo, ¿no? A ver. ¿En una chimenea? Un poco. ¿Crees? Aquí es. Aquí es. Entonces. El escudo. Tiene que estar de frente. Tiene que ver de frente el mazo al escudo. Vale. La espada tiene que mirar. Se mueve. Que sí. Espera. Lógen si hay una nota sobre algo para vuestro. Que sí que ya estoy mirando. Eh. A ver. El hacha tiene que mirar de frente el escudo. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. La espada tiene que mirar. Es una orientación concreta. Pero ¿cómo tienen que ir? Vamos a ver cómo acuerde yo. Espera. Esto está así. Aquí hay algo que lo estoy colocando mal. Vale. Bueno, esta. Ya está. Bueno, para el que no lo sepa. A ver. Mierda. Bueno, no sé si ya lo habéis visto. Está grabado. Si no... Una, dos y tiro. O una, dos, tres y tiro. Tira. Ya. Una idea. A ver para cómo quedan. Pero bueno. Una mierda. Por lo bueno. ¿Qué me entran con la letra? Sí. Eso creo. Las arañas. Las jodidas arañas. Qué asco. Debería poder pasar ahora. Ahora. Oye, ¿qué vas a pasar por ahí o qué? Dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Por ahí ha venido, ¿no? No sé por dónde voy y por dónde vivo. No, por ahí no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Dios. Buenas tardes. Vale, seguro que puedes quedar por ahí. Salta, salta, cabrón. Bueno. Ay, mierda. Y creo que aquí llegamos al final. ¿Verdad? Un poco. Eso. Tengo que avisar, Asuli. Bueno. Y aquí llegamos a la cuarta entrega de la Uncharted 3, el gameplay comentado. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Agur, chicos. Adiós. 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 Adiós.